Chiquilina Chiquilina, chiquilina de mi alma Chiquilina, chiquilina de mi sueño Por tu amor mi corazón no tiene calma Por tu amor mi chiquilina estoy muriendo ¿Dónde andarás? ¿Quién te amará? ¿A quién darás el cariño que era mío? Por tus caricias me siento un mendigo No me avergüenzo, por eso es que lo digo Mi esperanza se eleva hasta el cielo Desde allí me tiro al viento que te lleve en mí te quiero Chiquilina, chiquilina de mi alma Chiquilina, chiquilina de mi sueño Por tu amor mi corazón no tiene calma Casa, 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 no digas nada Yo me sentía que no me querías Casa, 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 no digas nada Sobran las palabras hasta tu mirada Te quiero y es muy difícil negar Te quiero y ya no aguanto más Te quiero y sé que no debes ser Te quiero y no te puedo tener Te quiero y está callado en mí Te quiero y no te vayas Quédate aquí conmigo Te quiero y no te quiero y no te vayas No te vayas, no te vayas Pero volverás, sé que volverás Porque mi amor fue muy sincero Porque eres parte de mí No importa que no me hablas más Yo te seguiré adorando La picha es de para mí La luna y el viento, la flor y el ir La brisa y el mar, la lluvia y el sol Todo me habla de ti La luna y el viento, la flor y el sol Muchachita, muchachita, quiero estar siempre a tu lado Muchachita, muchachita, de ti estoy enamorado Tierra, florzita, preciosa, quiero tu amor para mí Siempre será primavera cuando me digas que sí Muchachita, muchachita, quiero estar siempre a tu lado Muchachita, muchachita, de ti estoy enamorado Quiero ser nuestro bonito, esa dulce mirada que me hace feliz Ese caducho pensado, esa clara, sonrisa, esa voz tan sutil Ay, 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 cuando me digas que sí Yo te daré, muchachita, todo el amor que hay en mí Muchachita, muchachita, quiero estar siempre a tu lado Muchachita, muchachita, de ti estoy enamorado Yo quiero un amor sincero Estoy buscando un querer Yo quiero un amor sincero El amor de una mujer Ven, 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 ya Ven, 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 ya Nadie me quiere, nadie me contiene Me siento solo Y una pala Llevo en mi bolso Un paquete de chalas Y en mi corazón La sonrisa de mi amada Y en mi corazón La sonrisa de mi amada Cuando se pone el sol Detrás de la colina Cuando se pone el sol Y mi trabajo termina Yo le rezo a Dios Al buen Dios que me ilumina Y hoy frente a su sepulatura Le habla mi pena de canto Hoy es nuestro aniversario Traje un regalo para los dos Una canción que ante tu calvario Cantaré para los dos Yo te amaré Yo te amaré Querida Donde viste a mí Me viste todo de ti No quiero hacerte sufrir Te amo mucho Por eso te pido No te enamores de mí No te enamores No te enamores de mí No te enamores Me quedes sola por aquí Pienso que no corteja Ni me siento mal Pero cuando tú me besas Me olvido De las cosas que yo sufro Por ser dueño de tu amor Negría Me vale loco Me vale loco Me va. No te enamores de mí